Hola, amigos de la Casa de María Auxiliadora Obras Sociales y de Sor María Romero. Hoy recordamos este jardín, testigo de la vida y obra de Sor María, de oraciones e incluso milagros. Jardín donde Sor María exclamó, ¡Qué grande es Dios en sus obras! al ver las maravillas de la creación. Un día, sin imaginarlo, se convertiría en el lugar donde reposan sus restos mortales. Siendo remodelado en el 2003 después de ser elevada a los altares. Lo recordaremos siempre en nuestro corazón. Sin embargo, lo que inició como un sueño, gracias a la asociación de amigos de Sor María Romero a Sor Mari, con su proyecto Suda Mujer, el 12 de febrero de 2020, da inicio a la remodelación del mausoleo y áreas aledantes. Hoy es realidad. Se buscó la esencialidad y austeridad propia de Sor María. La cruz en el fondo, que se extiende hasta el final, recuerda la fuente viva de donde emanan todas las gracias y bendiciones por intercesión de la Beata María Romero. Diez columnas sostienen la dedicación. Y de allí, brota el agua de la virgen, que cae en los espejos de agua que rodean el mausoleo, para que el peregrino pueda tomarla y dejar que María convierta el agua en el vino que sustenta y alegra la vida con la sanación. Nuestra tarea, seguir orando por la pronta y definitiva glorificación de nuestra Beata. Un agradecimiento especial a A Sor María, Robles Arquitectos y Manifiesto Construcción Elaborado por Centro Histórico Teológico Sor María Romero Casa de María Auxiliadora Obras Sociales y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora Te invitamos a visitarnos. Aquí encontrarás paz y la intercesión de la Beata María Romero con la bendición de María Auxiliadora. ¡Gracias!